Bienvenidos a Mañanas con Paz. Good morning, buenos días. ¿Cómo les va? ¿Cómo amanecieron? ¿Cómo están hoy? Este día que hizo el Señor para que nos gozáramos en Él. Me alegra darle la bienvenida a este programa que hacemos con todo el corazón. Y desde los estudios de Mañanas con Paz, transmitimos para Radio Progreso 90.5 LFM, también para nuestras plataformas en YouTube, Facebook de Iglesia con Paz, y también para Spotify de Mañanas con Paz. Aquí nos estamos gozando, de verdad, de poder compartir este programa. Y hoy levantamos tempranito a un buen hombre que está de visita aquí en El Salvador, costarricense de corazón de nacimiento, y que desde los últimos 18 años es el pastor principal de Iglesia con Paz en Costa Rica. Un amigo de la casa, un amigo personal, don Oscar Ureña Miranda. ¿Cómo está, Oscar? Pastor, ¿cómo le voy a decir cómo estoy si estoy aquí hasta? Desde tempranito, de mañanita, bien mañaneado para venir aquí a sentarme con usted. Es un privilegio totalmente conectado con Mañanas con Paz desde Costa Rica. Así que es un privilegio para mí, Pastor. Usted sabe que siempre hemos admirado su trabajo, hemos admirado sus programas, y más ahora este que está tan fresco, está... Claro, yo no me voy a comparar con la señora Dorada, ni con la jovena. Ni con Estefanía. Ni con Estefanía. Pero bueno, aquí estamos. Un saludo para Marisol y para Estefanía, que le damos vacación, ¿verdad? Cuando tenemos invitados, esa mañana duermen un poquito más, creo yo. No, bueno, ninguna de las dos, porque las dos trabajan muy temprano, Marisol trabaja mucho más temprano, pero cuando viene un invitado que hoy está siendo más recurrente, pues ellas descansan y les enviamos desde acá un abrazo. Oscar, bienvenido a San Salvador. Quisiera hablar de un tema que usted no sabe el tema, porque cuando veníamos para acá, no le dije de qué íbamos a hablar, sino simplemente le iba a platicar. Y quisiera que conversáramos con la gente de cómo las asociaciones te cambian la vida. A veces uno no sabe que una relación puede cambiarte la vida para siempre. Y yo recuerdo, me gustaría que le contara a la gente cómo nos conocimos, porque, bueno, quizás para alguna gente también es novedad que tenemos una iglesia en Costa Rica. No sé si tenemos imágenes, Andreita de la Virgen, de esto. Yo creo que, ah, bueno, ahorita las está poniendo aquí Andreita. Estas son imágenes de cuando estuvimos en la inauguración, ¿verdad? Del templo, eso es lo que estamos viendo en este instante. Así es que ahí está ese templo precioso. Es una filial de Iglesia con Paz, con nuestros logos. O sea, esa es nuestra iglesia. Pero cuéntenle a la gente, Óscar, ¿cómo usted y yo nos conocimos? Son de esas diocidencias que dicen. Nosotros veníamos saliendo, mi esposa, mi familia y yo veníamos saliendo de una relación en una iglesia donde yo había trabajado por más de seis años. Era el encargado de toda la parte financiera administrativa y habíamos salido de esa iglesia que estaba en San José Centro y nos habíamos pasado para un lugar que queda como a una hora y media de San José Centro que se llama San Pedro de Paz, que es donde está el volcán Paz, uno de los volcanes más grandes y hermosos de Costa Rica. Y nos congregábamos en una iglesia pequeñita en un lugar que se llama Grecia. No Grecia en Europa, ojalá no, Grecia en Costa Rica. Y ahí usted llegó a entregar un doctorado, honoris causa, al pastor de esa iglesia de la LUT, de la Latin University of Theology, que usted era el representante. Y usted llegó ahí a entregar ese título y cuando terminó toda la entrega y todo, pues nos acercamos a saludarlo y así nos conocimos, pastor, en esas diosidencias que Dios tiene. Pero me acuerdo, Oscar, que yo me quedé un tiempo ahí, ¿no? Era así. Usted se quedó como cinco o seis días en una habitación que tenían ellos ahí en esa iglesia para hacer encuentros o retiros y esta cosa. Recuerdo que usted estaba durmiendo en una camita casi para niños. Exacto, me acuerdo. Bien incómodo, pero usted estaba ahí cinco días, estuvo la pastora, Esmeralda. Y los dos niños. Y los dos niños. Isaaccito tenía, no caminaba, imagínese. Era bebé, Isaac, sí, era, tendría. Iba a cumplir un año. Estaba por cumplir un año. Sí, niño, niño, pequeñito. Y ese día, ese día usted estaba ahí sentado, como así, como triste. Y me le arrimé, le digo, pastor, ¿le pasa algo? Y me dice, lléveme, sáqueme de aquí, lléveme a algún lado cinco días ahí metido. Debe estar loco. Y usted, que es así, como tan. Eléctrico. Y más en ese entonces, que tenía tamaño, 18 años menos que ahora, más o menos. Oigan, y no diga tanto, porque me siento ya. No, todavía está, todavía está joven. Como dicen aquí, todavía está bicho usted. Así que, yo lo veo. Pollón, pollón, digamos. Pollón, decimos aquí. Y fuimos ese día, fuimos a almorzar. Después fuimos a mi casa, tomamos café. Y yo me enamoré de su familia, pastor. Yo creo que mi esposa y mis hijos también. Fue una, un encuentro bien, bien, bien bonito. Las relaciones que teníamos con los demás pastores habían sido buenas también. Yo creo que había sido el momento ya de salir de ahí, porque Dios tenía otra relación preparada con usted. Y jamás alguien si pudiera haber pensado tan siquiera que un pastor tan joven me hubiera dado a mí el privilegio de ser mi pastor. Y después de varias cosas que pasaron, porque pasaron varias cosas, dos, tres años pasando cosas para que al final pudiéramos tener la relación de pastorado. Hay mucha gente hoy que está queriendo emprender, que está queriendo empezar cosas. Estamos en el inicio de una nueva temporada del año y pues mucha gente tiene planes, Oscar, tiene ganas. Usted básicamente ha logrado construir un templo en la ciudad de Naranjo. Es el pastor quizá de la iglesia. No sé si estaremos siendo presuntuosos, pero ya quien nos conoce, nos conoce, ¿verdad? Pero será la iglesia más bonita que hay en Naranjo, en el departamento de La Juela, en la provincia de La Juela. Pues yo creo que sí, en estos momentos sí, porque hace dos años la inauguramos. Tiene una capacidad como para 300 personas, es tipo anfiteatro. Así que todo el que llega se admira, dice, wow, aquí me siento en cualquier lado y cualquier lado veo, porque fue planificada por arquitectos de esa manera. Bueno, usted nos dio la idea, usted se le dio la idea. Y sí, yo creo que sí, sin ser presuntuosos, pero bueno, ya el que nos conoce, ¿para qué nos invita, pastor? ¿Para qué nos invita, para qué nos miran? Entonces, sí, y gracias a Dios es una iglesia muy buena. Y está, como dice la visión de Iglesia con Paz, en un crecimiento continuo. Y eso para nosotros es... Le preguntaba esto y le decía, eso no solo era para rajar, como dicen ustedes, o para apantallar. Sino, ¿cómo llega uno de la nada a empezar esto? Yo creo, pastor, y volviendo a lo mismo, sin ser jactanciosos, yo creo que es tener una buena cobertura a alguien que lo inspire a uno. Porque usted puede tener gente que esté a la par suya, pero si no hay inspiración. Yo, cuando lo conoció usted, por lo menos lo que usted decía y lo que usted hablaba, era increíble, pastor. O sea, era una fuerza, lo inyectaba a uno. Entonces, yo creo que lo primero, lo primero es tener a alguien, un Pablo a quien admirar, como usted me ha enseñado. Un Pablo a quien ver a alguien que lo inspire a uno a hacer las cosas, a salir adelante y perseverar. ¿Pero cómo logra con este Pablo que usted se consigue? Porque el Pablo le salió más joven que usted. Usted tampoco empezó esto tan joven. ¿Cómo conecta? ¿Cómo conectar? Porque a veces uno dice, ¿dónde consigo ese Pablo? Y a veces quizá el Pablo pasa, pero no lo reconozco. ¿Cómo lo logró usted? Yo creo que aquí voy a hablar de mí y no debiera yo de hablar de mí. Deberían de hablar los demás de mí. Pero creo que ahí es entender, tener la humildad de entender que aquella persona tiene algo que uno no tiene. Y que le va a sumar. Exacto. Y entender que uno tiene que estar ahí caminando con esa persona, siendo humilde y siendo leal y fiel. Porque en cualquier momento uno puede creer que esa persona ya no sabe o no le está dando a uno lo que uno necesita. Pero yo creo que en la relación que hemos tenido nosotros, pastor, nunca ha pasado eso. Yo siempre he visto y usted siempre va para arriba, para arriba, para arriba. Y nosotros vamos viendo y siguiendo y aprendiendo. Pero creo que es esa humildad de entender que uno no tiene eso que esa persona tiene y que le suma a uno. Y uno seguir aprendiendo. ¿Pero alguna vez pensó en decir, ya no quiero seguir caminando con el pastor Vladimir? ¿En algún momento estos 18 años dijo, se le pasó por la cabeza o lo pensó? No, no, no. En ningún momento. Más bien, hay momentos en los que he creído que más bien usted me va a decir, ya no más. Más bien, usted ha pensado que yo soy el mala leche. No, 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 no decir. Porque en las relaciones se cometen errores, pastor. Claro. Y yo he cometido mis errores. Yo tengo que aceptarlo. Pero hemos aceptado que hemos cometido los errores y seguimos adelante. Yo nunca, y creo que mi familia tampoco, mi esposa menos, hemos pensado en él. Yo creo que lo único sería, ya sí que usted haga un pecado escandaloso y seguir. Porque pecados cometo todos los días, pero así escandaloso. Ya escandaloso, así como que, como que no sé, mejor ni digo. Y que seguiré siendo su amigo, porque yo no voy a dejar de ser su amigo nunca, aunque pase lo que pase. Pero sí ya la relación sería diferente, pero hasta el día de hoy ha sido de gozo, pastor. Ha sido de bendición. Vea, Oscar, yo creo que las relaciones pasan por momentos difíciles, por altos y por bajos. Pero como estamos hablando de cómo, de cómo estas relaciones nos empoderan, cómo las relaciones nos suman, cómo las relaciones nos van llevando mucho más lejos. Y yo creo que escuchándolo hablar, puedo dejar algunos, algunos mensajes a quienes nos escuchan hoy. Y creo que lo importante es que cuando encuentras una persona que yo llamo tu persona vitamina, dicen ahora, ¿verdad? La persona vitamina, aquella persona que te alimenta, que te levanta, que te ministra, que te dirige. La única cosa que tienes que tener claro es si comparten el mismo destino. Porque usted y yo no compartimos los mismos hábitos, la misma edad, los mismos gustos. Ni siquiera compartimos la misma nacionalidad, Oscar. Ni siquiera somos de la misma generación. Pero sí compartimos el mismo destino. Y cuando usted con alguien comparte el destino, entonces usted puede aguantar y puede soportar las vicisitudes de la vida. El problema es cuando las personas cambian de destino en medio camino. Y por eso es que se rompen los hogares. Por eso es que el matrimonio termina. Porque cuando yo me casé, dice ella, yo pensé que esto iba a ser para toda la vida. Yo me miraba viejita con él. Pero el viejito no se ve viejito con la viejita. Y ahí está el punto. ¿Cuál es la fotografía que tienes de tu futuro? Entonces vas a saber quiénes son tus amigos. Así es. ¿Quién es tu inspiración? ¿Quiénes son las personas que te suman y te multiplican? ¿O quiénes son aquellas que dividen? ¿O qué son aquellas que restan en los proyectos que estás haciendo? Creo que hoy vamos a hablar, seguir hablando en la siguiente parte, vamos a hablar un poco de ser mentor. Así que no se lo vaya a perder. Vamos a hablar un poquito del poder que tiene un mentor. Porque es interesante lo que el Pastor Óscar ha logrado en Costa Rica. Quiero también, antes de terminar este segmento, enviar un saludo a nuestra filial en los Estados Unidos, en Houston, Texas. Al Pastor Alexis y a su esposa Jessie, que están echándole ganas, así como usted, dejándose pastorear, dejándose mentorear. También un saludo a nuestra filial también, verdad, allá en México, con nuestro buen amigo Gerard y su esposita. También allá del otro lado del charco, verdad, a Carlos y a Claudia. Un gran abrazo de parte de nosotros, Óscar, aquí en San Salvador, hoy en vivo, transmitiendo para Radio Progreso y las plataformas. Vamos al corte, volvemos, hablando del poder de los mentores, hablando de las relaciones que nos empoderan. Con ustedes, Vladimir Rivas. Gracias por continuar con nosotros. Estoy conversando con el Pastor Óscar Ureña Miranda. Él es nuestro obrero que tenemos allá en la República de Costa Rica. Precisamente en la provincia de Alajuela, en un municipio, en un cantón, dirían, no, ¿verdad? Es un cantón. En un cantón. Ustedes le dirían municipio. En un municipio de esta Alajuela preciosa, que es Naranjo, Naranjo de Alajuela. Así es. Ahí está, precisamente, nuestra iglesia con paz. Y estamos hablando un poquito del poder de los mentores. Y quizá, antes de darle palabras a Óscar, dejarle en su mente y en su corazón que cuando uno encuentra un mentor, encuentra una puerta. Y oiga bien, no es una puerta de salida. Es una puerta de encuentro, de entrada a uno mismo. Porque cuando uno encuentra al mentor es porque uno ya tiene dirección. Fíjese qué interesante. Cuando uno encuentra a un mentor, uno ya tiene la dirección. Uno dice, no, yo ya sé para dónde voy. Ya sé hacia dónde voy. ¿Por qué? Porque encontré a esta persona. Porque sé que el destino de esta persona, que es lo que esta persona está creando. ¿Qué le atrajo a usted? Porque cuando usted me conocía a mí, el edificio que está frente a este edificio no existía. No. Entonces, ¿de qué se enamora usted? ¿Qué es lo que realmente quería de su mentor, del mentor que usted encontró? Fíjese, pastor, que cuando nosotros lo conocimos a usted, bueno, nosotros no sabíamos ni quién era usted. Los conocimos ahí ese día. Y después fuimos teniendo una relación por internet porque no habíamos podido ni venir aquí. Exacto. Un año después casi fue que pudimos venir. Nos vinimos en una aventura, mi hija Carolina y yo, en bus hasta aquí. Y ya conocimos su iglesia que estaba en la 29 calle por el Hospital Blum. En la 29 calle Poniente. Wow. Era una casa que se había preparado, un gran salón para una iglesia. Habían aproximadamente 150, 200 personas, digamos, ya así. Y tampoco era así como nada, digamos, deslumbrante para alguien que venía de... Sí, que quería aprender, ¿verdad? Que quería recibir. Pero a nosotros nos llamó la atención el empuje, pastore, esa visión, ese deseo, ese amor por la palabra que usted tenía, que yo no se la había visto a nadie. Esa facilidad de encontrar remas, de encontrar esas perlas preciosas en la palabra. Eso fue lo que nos impactó al principio y ver su familia también, ver cómo usted involucraba a su familia, estaba con su familia a pesar de haber hecho un viaje en carro. Porque ustedes habían venido en carro desde San Salvador, un viaje de 18, 20 horas, 24 horas con niños y todo. No, este hombre ama el evangelio, ama lo que está haciendo. Y nosotros veníamos saliendo con una visión de abrir una iglesia. Ese era nuestro anhelo, nuestro deseo, pero no teníamos cómo. No había un norte. No había un norte todavía. ¿Se vio usted en esa iglesia con paz de la 29 calle Poniente? ¿Vio su iglesia como esa iglesia? Déjeme contarle una anécdota que nunca se me olvida. Recuerdo que usted cumplía años y estaba en una celebración especial. Había una vigilia de jóvenes esa vez y a mí me dieron el privilegio de dar algunas palabras para usted porque cumplía años. Y Dios puso en mi corazón decirle, pastor, hoy se realiza su sueño. Hoy se convierte con paz en internacional porque vamos a empezar con paz Costa Rica. Y sí que es interesante porque cuando la iglesia se cambia de nombre de comunidad de paz a con paz, yo lo sentía pequeño. Entonces yo le puse ministerio internacional. Realmente de internacional no teníamos nada. O sea, en ese momento no teníamos absolutamente nada. Simplemente yo le pongo, no sé, ¿usted tiene esa foto, Oscar, de la 29 calle? Creo que tengo algunas. Bueno, mándenme, mándenme, mándenmelas ahorita para que las pongamos aquí en este momento. La está buscando en este momento. Sí, sí, búsquelas ahí en el, ahí está la computadora para que las busque. Y me voy a saber si las puede poner. Y las ponemos porque van a ver el rótulo que decía con paz Ministerio Internacional. De hecho, hasta el día de hoy lo dice. Lo dice el logo. Pero yo le voy a decir algo. De internacional, nada. O sea, yo no. Si de milagro estábamos pagando el localito ese que teníamos. Pero era como una palabra profética, ¿no? Sí. Que ese día se cumplía. Que usted, recuerdo que se paró y dijo, bueno, hoy se cumple porque vamos a abrir una iglesia con paz allá. Si usted no me había dicho todavía que sí. Yo me aventé. Yo dije, va. Y que va, porque yo lo sentí, pastor. Yo sentí, todavía tenía una relación con otra denominación que estábamos. Usted nunca me exigió, nunca me dijo. Usted tiene. No, 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 no. Fue Dios que nos puso en el corazón. La otra cosa fue que después hablamos, pastor. Y recuerdo que cuando decidimos que íbamos a abrir la iglesia y que ya íbamos a arrancar, apareció mucha gente. Yo voy a ser su apóstol. Y me ofrecieron un montón de cosas. Pero recuerdo que en una conversación, y vale el anuncio porque ya no están, en las gasolineras había una venta de café que se llamaba On The Room, que era como una venta. ¿Aquí en El Salvador? Sí, en El Salvador. Y veníamos del aeropuerto, mi esposa y yo, y nos paramos ahí con usted y le contamos la historia, le contamos lo que queríamos, que ya queríamos arrancar con su cobertura. Y recuerdo que al final, cuando veníamos de vuelta, volvimos a parar otra vez ahí. Y usted, usted, usted nos dijo esto. Nunca se nos, se me olvida estas palabras. Oscar me dice, y Janet, porque estábamos con mi esposa. Yo no les puedo ofrecer nada, no tengo nada. Estoy levantando una iglesia. No tengo emisora de radio. No es mía. Tengo un programa, pero no es mío. No tengo ni edificio propio. Lo único que le puedo dar es paternidad. Y me acuerdo que mi esposa se volvió a ver, me apretó la mano y nos dijo, eso es lo que andamos buscando, pastor. Lo demás lo podemos hacer nosotros. Necesitamos a alguien que nos dé paternidad, que nos enseñe, que nos motive, que nos influencie, que nos levante. Y eso fue lo que nos mozó. Eso fue la cereza del pastel. Fíjense que es complicado, porque en estos años, hoy que ya tenemos lo que Dios nos ha dado, mucha gente nos ha buscado, para que les demos cobertura. Y es chistoso, pero siempre me preguntan, ¿y por qué Costa Rica? ¿Por qué no Guatemala? ¿Por qué no Honduras? Y yo voy a decir algo, y para que le quede guardado a usted, el día que yo falte y vea este video y recuerde estas palabras, Oscar. Y yo siempre respondo, me respondo a mí mismo. ¿Por qué Costa Rica y por qué en otro lado? Porque en ningún otro lado hay un Oscar Ureña. Y yo a usted lo amo. Gracias, pastor. Es un amigo, en tiempos muy difíciles, y creo que estos 18 años han sido muy especiales para mí. Me siento feliz de llamarlo mi amigo, y de compartir tantas cosas. Este es un hombre que ha estado ahí, que me sirve siempre con mucho cariño, con mucha disposición. Y la misma pregunta me hacen a mí, pastor, allá en Costa Rica. ¿Por qué El Salvador? ¿Por qué El Salvador? Porque no aquí en Costa Rica, si aquí hay unos pastorzotes. No, es que le devuelvo la pelota y espero no quebrarme. Pero no hay otro Vladimir Rivas. Gracias. En ningún otro lado. Y nosotros hemos andado, mi esposa y yo hemos andado, y no hay otro Vladimir Rivas. Con todo y todo lo que hemos pasado juntos y todo, nada. Ahora la gente ve muy fácil, ve sus edificios, ve todo lo que Compas ha logrado, ve todo el éxito y muchos dirán, es que es fácil. Yo recuerdo cuando allá... ¿Sabe qué es lo bonito, Oscar? Oscar, que no nos conocimos en bonanza, nos conocimos en momentos difíciles. Así que no nos ha juntado el interés a ninguno de los dos. Más bien ha sido la fe que hemos tenido. Y yo con el proyecto Costa Rica me quedo admirado. Yo tenía dudas si era profeta, pero con Costa Rica yo me siento profeta. Cuando yo tengo dudas de mi llamado, de cómo fuimos adquiriendo durante un lapso de seis años cada propiedad y creyendo que todo era nuestro y cuando no era nada, cuando no teníamos ni un peso. O sea, los materiales que compramos sin que existiera nada. Nada. O sea, hay tanta... Un día haremos un programa solo de locuras que hicimos para haber hecho el Templo de Costa Rica. Y es increíble, Oscar, lo que a la amistad en Dios hace. Amén. Lo que dos hombres que se unen para creer pueden alcanzar. Y quizá decirle a la gente que nos oye hoy que muchas veces tenemos miedo a ser sociedades porque nos hace falta dirección divina. Cuando uno encuentra un mentor, encuentra futuro. Cuando uno encuentra amigos, encuentra poder realizar cosas. Yo creo que una de las cosas que Oscar recordará es que por años pasé yendo a ver terrenos. ¿Se acuerda, Oscar? ¿Cuántos terrenos habremos visto? Sí. Todas las veces que usted iba a Costa Rica, íbamos en el carro. Bien. No, este no. Este queda muy largo. No, este no le sirve a la gente. No. Y no nos importaba el precio. Oscar, pero usted nunca dijo, y este señor no tiene ni un peso y me lleva a ver terreno. Nunca se enojó. Usted dijo, ¿qué hace este tipo buscando terreno cuando no tiene ni un peso? No porque usted había lanzado una profecía. El día que lanzamos la iglesia, usted dijo, compad, va a ser como una zarza ardiendo. Amén. La van a ver de todos lugares y la gente va a llegar a esa iglesia y se va a quedar por el que enciende la zarza. Y usted dijo algo, será la iglesia más grande de Occidente. No dijo ni de Naranjo, porque es el occidente del país. Y yo vi cómo iba creciendo la iglesia. Yo vi, yo recuerdo que una tarde que usted fue a un aniversario, usted me dijo, vamos para El Salvador, ayúdeme allá. Y al rato yo lo vi llorando a usted en el salón de los niños y me le arruiné al pastor que le hicieron. Dice, no, es que Dios me acaba de decir que esto no es un proyecto ya, que esto es una iglesia, que es una realidad. Así que, ¿cómo no le voy a creer al hombre que me estaba diciendo que yo era pastor? Que me estaba enseñando a ser pastor, que había visto cómo íbamos creciendo, cómo se había arreglado mi familia, porque mi familia estaba golpeada del paso de la iglesia donde estábamos. No, pues no podíamos dudar tan siquiera de ese pastor y menos del Dios de ese pastor. Y con los años me di cuenta que no nos equivocamos. Cuando Dios te quiere promover, te va a mandar un mentor. Amén. Cuando Dios tiene un trato contigo, te va a mandar un mentor. Y cuando Dios se olvidó de ti, te va a mandar una tentación. Ay, ay. Son las lecciones más grandes de este programa. Cuando Dios quiera llevarte a otro nivel, te va a mandar un mentor. Cuando el Señor sienta que ya no le eres útil, entonces te va a poner en tu corazón a apartarte de tu mentor. Así de simple. Así de claro y así de simple. Y el que tenga dudas, escríbame. Y le voy a mandar todas las citas bíblicas que existen, que respaldan esta idea. Cuando Dios quiere hacer a un Timoteo gigante, pues le mando un Pablo. Y cuando Dios quiere que le saquen los ojos a su siervo, pues le mando una Dalila. Así de simple. Así que en la vida, señores, nadie avanza. Dios va a bendecirnos siempre a través de personas. No, Dios aquí, Dios ahí. Sí, sí, pero son personas. Siempre van a ser personas a las que vamos a servir y siempre van a ser personas las que nos van a bendecir. Yo no quisiera hoy que se quedase en el ambiente que estoy tratando de ponerme en algún sitio. De ninguna manera. Yo soy feliz de servir al Pastor Oscar, a su familia. Encontrar en Costa Rica una familia. Me siento un tico cuando estoy ahí. Estuve para varios mundiales que Costa Rica jugó. Clasificaciones, celebramos. Soy un tico más. Un beso y un abrazo para nuestra filial allá en Costa Rica. Sé que verán este programa en las plataformas después de que transmitamos hoy en vivo. Y les envío un beso, un abrazo. Gracias, Oscar, por estar conmigo hoy. Denmele un abrazo a su esposa y a sus hijos y a sus nietas. No, gracias, Pastor, más bien por habernos dado el privilegio de ser oveja de esta iglesia tan hermosa. Y lo único que le puedo decir a la gente es, sea fiel. El diablo va a tentar. El diablo va a querer hacernos creer que podemos solos. Pero definitivamente nadie puede solo. Las grandes cosas se hacen siempre en compañía de alguien. Y gracias a Dios que Dios nos presentó hace 18 años, Pastor. Así es. Un abrazo para todos. Nos oímos y nos vemos en el próximo episodio. Allá, Oscar, decimos adiós. Chao. Gracias por quedarse con nosotros. Si desea más información, busque al Pastor Vladimir Rivas en Instagram como arroba pastorvladimir.sb o en la red social ex como arroba pastorvladimir. Nos escuchamos la próxima en una edición más de Mañanas con Paz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!